El que es pobre es pobre porque quiere El que es pobre, a mi parecer, es pobre no por una falta de oportunidades Es pobre por falta de visión ¡Ay! El sistema funciona ¡Qué bonito país! Tengo mucha Te frío también ¿Por qué no te buscas un trabajo? Si tienes tanta hambre, ¿por qué no trabajas? Perdí mi trabajo ¿Por qué? ¿Me días? ¿Por eso lo perdiste? Ya me ha puesto, por ejemplo, yeso 10.000, 12.000 pesos Ahí está, tenga Y así como se los doy, ya los está esperando allá El que preste dinero ¿Por qué? Porque le pidieron el martes dinero ¿Para qué? Para tomar Habla más fuerte Al Búscate un puto trabajo Al ¿Tienes una actitud negativa? Eso es lo que te frena Tienes que cambiar de ruido Yo tiene Gracias A tu tío la calle ¿Sabes que eres un jodito perdedor? ¿Sí? Eso no es un comentario ni clasista ni racista Es la pura realidad Si tú no tienes con qué solventar la vida de un niño No tengas niños, pendejo La arquitectura Ver tantos planos El cemento Ladrillo Mortero Y varilla Le están fundiendo el cerebro Al arqui más famoso de TikTok Juve Studios Está perdiendo la razón Cada obra que supervisa Se pone extraña Al antes de iniciar Contarle a los albañiles El por qué el pobre es pobre porque quiere ¿Cuál es la forma más efectiva de ahorrar? O la manera correcta De traer el pelo relamido Y llorar Cuando no te hacen un buen corte Tenemos excelentes barberos Y mira nada más como me dejaron Parezco palmera trasquilada Durango ¿Te acuerdas cuando me quedaron mal con el concreto? Pues hoy me siento más enojado Me siento bien triste Mira qué guapo me veía yo en la mañana Y mira esta chingadera Ah pero tenemos excelentes barberos Pues serán buenos pa' la barba Porque pa'l pelo no Homero Estoy perdiendo el cabello Si nena Pero no te preocupes Voy a enseñarte a peinarlo Para que no Si no te como a mi El arqui Es un referente en redes Que da tips Hasta donde impermeabilizar Para más tarde Tomar la decisión De dar varios consejos sociales Sobre quien si Y quien no Puede formar una familia Eso no es un comentario Ni clasista Ni racista Es la pura realidad Si tú no tienes con qué solventar La vida de un niño No tengas niños Pendejo Soy joven Y gano más que sus papás Soy aparte poderoso Soy intocable Y como les digo Probablemente sus novias Los estén engañando conmigo Iluminaré Quédense en este hermoso episodio Donde habrá de todo El pobre es pobre porque quiere Consejos millonarios Peinado perfecto Y mucho más Pero antes Vayamos con la grandísima sección De los genios Elementos Piezas tifones Cracks del canal Y sus enormes comentarios Sin más ni más Arrancamos con un nuevo episodio aquí En Chismecito Rico El éxito en redes Sigue enloqueciendo A las mentes más frágiles Juve Studios Es una sólida muralla Hecha por blog Concreto y mortero Que gracias a sus certeros tips En TikTok Sobre qué material es mejor Para la construcción Un profesional Que explica el tema Que domina De forma sencilla Su popularidad Memes Y halagos Lo han empoderado Por encima de su personaje Su poder mediático Le carcomió la cabeza Entendía Que no era un influencer Más del montón Sino un líder de opinión A la par de Chumel Torres Igual de capaz Para hablar de cualquier tema Sin temor a equivocarse Afirmando Que él no haría esas tonterías De andar regalando cosas Por visitas Lucrando con la gente Para ser popular Porque no lo necesitaba Respetaba esas formas Pero eran cosas De influencers mencillos Que no tenían el poder De su conocimiento Y por eso Recurrían a esas estrategias baratas Las nuevas generaciones Están viendo un estereotipo Un concepto de influencer Y a eso aspiran Y no están viendo De verdad Yo creo Verdaderos referentes De lo que debe ser Un líder de opinión O sea Un líder de opinión Debe cargar con esa responsabilidad De Y asumirla De pararse frente a la cámara Y decir Lo que yo voy a salir A comentar A aseverar Pues debe de estar Argumentado y fundamentado No nada más Salir a decir pendejadas O andarle regalando dinero A la gente O andarme dando cachetadas Vamos a regalar una casa Sí Así como lo escuchas ¿Qué tiene de malo el incesto? Después de ser nombrado Sanarqui Sintió que su profesión Le comenzaba a quedar pequeña Que se había convertido En el personaje ideal Para hacer entender A los pobres Por qué siguen siendo pobres El mensaje De aquel hombre Que quería ser presidente Movió los cimientos De un joven arquitecto Quien entusiasmado Por las sabias palabras Tomó nota de aquel candidato Que tenía toda la boca Llena de razón Ricardo Anaya Desmenuzó el por qué Las personas llegan sin dinero Al fin de semana Juve Sabía que un pensamiento De esa potencia Podría sacar al país a flote El fondo Era bueno La forma No era la correcta Aunque todos se burlaron De aquel sabio personaje El Arqui Entendió que se usaba Otra retórica Otro contexto Otros datos Podía mover miles de cimientos En las cabecitas De los mexicanos Y en lugar de pagar La luz El agua El gas Comprar la comida Para la familia Se los bota en caguamas Ya me ha puesto Por ejemplo Yeso Diez mil Doce mil pesos Ahí están Tenga Y así como se los doy Ya los está esperando allá El que presta dinero ¿Por qué? Porque le pidieron el martes dinero ¿Para qué? Para tomar Si tú no tienes con qué Solventar la vida de un niño No tengas niños Pendejo Bar ¿Dónde oyes esas palabras? Y en lugar de pagar La luz El agua El gas Comprar la comida Para la familia Se los bota en caguamas Homero Cuida tu lengua Bueno adiós Que me están oyendo Los ñoños Una vez convertido En una potencia De TikTok Jube Dejó a un lado Su traje de experto En la arquitectura Para usar la bata De crítico social Con un relato Que pone la piel chinita Para ampliar el punto de Anaya Usaba como ejemplo A la gente de la obra Que trabajan como jefes De martes a sábado Y ganan como clase media Pero después de cobrarlo En unos días Ya andan pidiendo prestado El arqui Se acaba una cuenta rápida Y a ojo de buen cubero Algunos de sus trabajadores Reciben suelditos De 40 a 48 mil pesos mensuales Sin constarle Si lo gastan en renta Colegiatura Apoyan a su familia Deudas O alguna enfermedad Como fiel discípulo De Ricardito Está seguro Que todo se les va En alcohol Cigarro Y vicios Llegan Y se botan Tres caguamones Cinco azulitos Después De la friega De la semana Que un pisero Que un pesero Que un pintor Que un tablarro Que no Puede llevarse Por semana De 10 mil a 15 mil pesos Sin ningún problema Al inicio te va a costar Si al inicio No te van a pagar bien Si te la vas a pelar En pocas palabras Te la vas a pelar Pero vas a aprender Y eso es lo que No le entendían a Eugenio Derbez Y así como se los doy Ya los está esperando allá El que presta dinero ¿Por qué? Porque le pidieron el martes dinero ¿Para qué? Para tomar Sí Y de pobre no sale No me identifico Juve Studios Se encontraba encendido Durante varios TikToks Se guardó ese sentimiento Había ocasiones En donde ya no quería Hablar más del cemento O del recubrimiento térmico Había llegado el momento De ser canonizado De por vida Al soltar la bomba De que el pobre es pobre Pausando unos segundos Pensando que si desea Porque quiere Se vería muy Carlos Muñoz Cambiando en el último instante Que es por falta de visión Si todos los pobres Tuvieran por lo menos Una pizca de su visión Como para pedir su corte de pelo México Sería potencia mundial Al tener la clave del éxito Invitaba a la gente A que aprendieran un oficio En lugar de andar Perdiendo el tiempo estudiando Seguro de sus palabras Como si hablara De los cimientos de una casa El Arqui Estaba 100% convencido De que todos tenemos Las mismas oportunidades La meritocracia vive Solo que algunos Tienen un camino más pedregoso Como los albañiles Que están trabajando Mientras él se está grabando Para abrirnos los ojos A todos los pobres Que nada más No queremos progresar El que es pobre Es pobre porque quiere El que es pobre A mi parecer Es pobre no Por una falta de oportunidades Es pobre por falta de visión Los recién egresados Ganan de 10 mil A 12 mil pesos mexicanos En la mayoría de los casos Eso es lo que gana un chalán Si Eso es lo que gana un chalán Métete de chalán Y pensar que logré todo esto Después de salirme Del cuarto año de primaria Se acabó Me voy de aquí El cliente sentado a su lado Solo le había preguntado Cual acabado quedaría mejor En su casa Quedando perplejo Ante el discurso De que el pobre es pobre Porque no quiere salir adelante El Arqui Había tocado varios puntos Para que el grueso De la población pobre Entendiera Que no es clasista Ni racista Pero si energista Que es un sabio Que tiene toda la boca Llena de razón El Arqui Regresaba a su programación habitual Hablar de lo que sabe En donde es bueno De concreto Cemento y mortero Pero se le había metido El gusanito De seguir dándole lecciones A los pobres Que solo se multiplican Día a día Y no entienden De matemáticas básicas No siguen los consejos De este hombre Es puro éxito Ahora Con toda su sabiduría de vida Que le han dado Tantas casas construidas Tantos acabados terminados Tantos peinados Por bote de gel Alzaba la voz Desde su trinchera Para intentar seleccionar Quien si Y quien no Debe procrear Cabrón Si tu no sabes Ponerte un condón No tengas niños Eso no es un comentario Ni clasista Ni racista Es la pura realidad Si tu no tienes Con que solventar La vida de un niño No tengas niños Pendejo Los desamparados Aparecen por todo el pueblo Que podemos hacer Pues yo creo Tener una buena idea Adelante señor Les damos sacos De dormir de diseño Y una transformación Extrema Para que sean Más agradables A la vista Excelente O podríamos Convertir a los desamparados En neumáticos Aún serían desamparados Pero podemos usarlos En los autos Convirtiéndose No solo en un santo Sino en el dios De la arquitectura Todo poderoso Que la fama Y sus memes Le han fundido el cerebro Recalcando que sus mensajes Son para los inteligentes A los que si les gira la ardilla Al nivel de esta deidad Sin duda El arqui Es un Ricardo Anaya moderno Que da mejores tips Sobre como peinarse Y cortarse de forma correcta El cabello Que sobre los problemas Que sufren los pobres Eso no es un comentario Ni clasista Ni racista Es la pura realidad Si tú no tienes con qué Solventar la vida de un niño No tengas niños Pendejo Por el momento Quisiera guardar silencio Este fue un episodio más Aquí en Chismecito Rico Nos vemos en la próxima Para más chismecito ¡Suscríbete!